Cuatro, en punto. En Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Aquí se inicia la hora del lonchecito con Coqui Salgado. ¡Mamita linda! Acompáñame a tomar lonchecito y revivir la añoranza. Los recuerdos de tus artistas favoritos y los mejores momentos de tu vida. La hora del lonchecito. En podcast. Muy buenas y cordiales tardes a nuestro querido y generoso público oyente de la hora del lonchecito. Que como cada tarde se toma su momento para disfrutar de la mejor música de todos los tiempos. Y esas canciones, sí, esas canciones, esas maravillosas canciones las tenemos nosotros, tus amigos de Radio La Inolvidable. Hoy estamos cumpliendo el día número 85 del aislamiento social. Así es, el día número 85. Y como decía mi tío Ripley, aunque usted no lo crea. Pero pienso, mi estimado amigo, señor, pienso que debemos estar más fuertes que nunca. Perseverancia, mi estimado amigo. Perseverancia. Retroceder nunca. Rendirse jamás, mamita linda. Todos juntos a vencer al COVID-19. El programa a la hora del lonchecito del día lunes 8 de junio comienza ya. El sábado pasado, nuestra querida e integrante de la hora del lonchecito, Tabata Vargas, colgó en el Facebook de Radio La Inolvidable un video de la gran artista española Paloma San Basilio, donde nos recuerda su gran éxito musical, Juntos. Y ella, Paloma San Basilio, pide el deseo nuevamente de estar todos juntos. Lógico, luego de que pase toda esta pandemia. Y si lo quieren ver, ingresen al Facebook de Radio La Inolvidable. Allí está todo el video completo. Muy alentador, por cierto, el que hace Paloma San Basilio, que hoy, lunes 8 de junio, visita el programa La Hora del Lonchecito para cantarnos esta versión grabada en el año 1983. Título, ¿Por qué me abandonaste? Y lo escuchas en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Hoy, lunes, anota bien la respuesta. Esta llamamita linda, tienes que escribir así. Yo escucho Radio La Inolvidable. Les cuento una anécdota, una curiosidad que me contó mi buena amiga Janet, la cantante Janet. Y es que cuando la contratan para grabar su primer disco, ella vio la letra de la canción y dijo, no, yo no grabo esto. Y todo porque la letra se refería a una adolescente que no la habían tratado con amor, a una adolescente que le habían negado todo aquello que pedía y solamente le dieron incomprensión, pobrecita. Pero la disquera, la compañía, le dijo, mira, si tú no grabas esta canción, el contrato se cancela. Y a regañadientes tuvo que grabar la canción Janet. Y al mes de salir publicado el disco, imagínense, se convirtió en todo un fenómeno musical. El disco no solamente vendió mucho en España, sino en toda Europa. Inclusive, Janet lo tuvo que grabar en inglés, francés y japonés. Escuchemos Soy Rebelde con Janet, aquí en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Ingresamos ya a la segunda parte de tu programa favorito, mamita linda, mi estimada señora. La hora de lonchecito. Por cierto, ya se lavaron las manos en casa. Higiene y prevención, por favor. Higiene y prevención, amigos, amigas. La canción que escucharemos a continuación es El Teléfono Llora. Les cuento, el creador de la letra de esta versión es un famoso artista francés llamado Claudette François. Bueno, Claudette François, que lamentablemente este señor, cuando se encontraba en el apogeo de su carrera artística, sufre un accidente. Se electrocutó en la bañera de su casa al querer cambiar un foco de luz. Y luego todavía de haberse duchado, peor todavía. Eso fue en marzo del año 1978, cuando apenas tenía 39 años el caballero. Qué desgracia. Bueno, escuchemos su gran éxito. El teléfono llora, pero en la voz de un gran artista peruano nacido en Huancayo. José Carlos, Radio La Inolvidable. Y tu programa, La Hora de Lonchecito. Y llegó al programa La Hora de Lonchecito, el artista que cuando pronuncio su nombre se escuchan pues los gritos histéricos de Roxy, de Pilar Ventura, de Tabata y Carcontreras. Chayán, señoras y señores, Chayán. Y este artista es súper talentoso, no solamente en el canto y baile, sino también tiene mucho ángel. Es muy carismático y muy noble con sus fans. La oportunidad de presentar al Boricua, artista nacido en Puerto Rico. Elmer Figueroa Arce, su nombre real, pero el artístico simplemente Chayán. Chayán, nos trae aquí a Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Buenas tardes, gracias por la sintonía. Y eso sí, las buenas noticias nos dan alegría. Las buenas noticias influyen, dan buena vibra. Y tienen que decirse y difundirse. Por ejemplo, escuchen qué interesante esto. El estudiante peruano Santiago Bustamante Villa ingresó a más de 10 universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá durante la pandemia mundial que se vive a causa del nuevo coronavirus. Él aseguró que consiguió este logro estudiándose y preparándose académicamente todos los días. ¡Qué buena noticia! Un estudiante peruano muy triunfador en el mundo entero. Santiago Bustamante Villa, el aplauso para él. Y gracias, gracias amigos por escuchar Radio La Inolvidable. Y quien viene al programa es una querida amiga a quien la respetamos y valoramos esa amistad que nos brinda. Se trata de Silvana Di Lorenzo. Sí, Silvana Di Lorenzo. Les cuento, ella nació en Argentina pero se crió en Italia. Desde los 8 meses hasta los 15 años se fue a vivir a Nápoles, allá en Italia. Y cuando regresa al país gaucho de Argentina se presenta en programas musicales pero con un repertorio de canciones italianas. Esto gustó mucho al público que inmediatamente una disquera la contrata para grabar temas italianos pero traducidos al castellano. Y el éxito fue rotundo, contundente, no solamente en su país argentino, sino a nivel latinoamericano. Vamos a escuchar a la famosa Silvana Di Lorenzo con este tema italiano llamado Parole Parole, pero en versión español suena palabras palabras. Silvana Di Lorenzo es inolvidable. ¡Gracias amigo, gracias amiga! Siempre contigo ofreciéndote música agradable, Radio La Inolvidable. Llegó el momento de presentar aquí en nuestro espacio al famoso músico y cantautor ítalo-venezolano, Franco Atilio de Vita de Vito. Así es su nombre completo, Franco Atilio de Vita de Vito. Así es, es tan querido y respetado este artista en Venezuela que tiene muchos apelativos, muchos seudónimos. Allí en Venezuela lo conocen como el emperador de la música latina, también le dicen el rey del pop latino, el jefe de la música latina o también el padrino del pop venezolano. Extraordinarios pergaminos que tiene el artista Franco de Vita, a quien le damos la cordial bienvenida a este ilustre cantante al programa. A quien hemos tenido el honor de conocer y haberlo entrevistado, también aquí en la hora el lonchecito Franco de Vita y su éxito, solo importas tú. Sí, solo importas tú, mamita linda. Te recuerdo hoy lunes 8 de junio, estás escuchando Radio La Inolvidable. Esa es la respuesta, mi estimado amigo, mi querida señora, Radio La Inolvidable. Si te preguntan, anota la respuesta, di la verdad, yo escucho Radio La Inolvidable. Y el siguiente artista a presentar, nació en Avellaneda, Argentina. Allí estuvo hasta los 7 años. A esa edad, con toda la familia, emigra a Venezuela. Y es en este país llanero donde desarrolla todo su potencial artístico. Es músico, cantante, productor musical y excelente persona, nos consta. Nos estamos refiriendo al gran Ricardo Montaner, quien ya está listo para cantarte y dedicarte a esta versión que lo grabó en el mes de septiembre del año 1989. Título, me va a extrañar. Cuando escuches una canción de Ricardo Montaner, es porque estás escuchando Radio La Inolvidable. Buenas noches, muy buenas noches al generoso público oyente que nos presta su sintonía. Somos tus amigos de la radio que conoce, tiene y te hace escuchar tu música favorita del recuerdo. Radio La Inolvidable. Nos ubicamos en los 93.7 FM. Así es, 93.7 FM, Radio La Inolvidable en este momento contigo con el programa La Hora de Lonchecito. Y a quien tengo que presentar es uno de mis artistas favoritos porque lo admiro mucho, valgan verdades, lo admiro mucho y también me parezco mucho a él. ¿Cómo seré de casi idéntico a este artista que me contrataron para hacer el papel de Armando Manzanero en la miniserie Los Amores de Polo? Esta serie pues relata la biografía y vida de Augusto Polo Campos, el compositor de Contigo Perú. Y Armando Manzanero era su compadre de Augusto Polo Campos. Ese papel me tocó interpretar en esta miniserie. Bueno, lo tenemos aquí al maestro Don Armando de México con este soñador y eterno bolero Contigo Aprendí. Ya quedan pocos minutos para finalizar nuestro espacio La Hora de Lonchecito que se transmite todos los días por Radio La Inolvidable. Nos quedamos contigo hasta las 8 de la noche. Ay, mis estimados oyentes, por favor, no se olviden hoy como todos los días a las 8 de la noche pensar, agradecer y enaltecer esa labor maravillosa que brindan nuestro personal médico, las enfermeras, personal del ejército y policía. Que a diario, damas y caballeros, a diarios ellos se enfrentan al coronavirus, que a diario luchan contra esta pandemia. Por eso ese aplauso meritorio y si es acompañado de una oración, mucho mejor todavía. Continuamos con la buena música de La Hora de Lonchecito. Y ya sabes, cuando te pregunten qué radio escuchas, responde así, Radio La Inolvidable. Y como decía el famoso cantante mexicano de boleros, Don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido por su sintonía. Dios mediante, será hasta el día de mañana martes. A nombre de este equipo fabuloso del programa La Hora de Lonchecito, Carri Contreras Núñez, Tabata Vargas Corbalán y un servidor, Coqui Salgado, nos despedimos. Pero eso sí, no se muevan, no se muevan, no cambien la señal de Radio La Inolvidable, porque quien viene a continuación es Pilar Ventura y su programa, Tus Noches Inolvidables, para esos amores imborrables. Chao mi Paulita, chao chao mi Abrancito. Radio La Inolvidable presentó La Hora del Lonchecito, con Coqui Salgado. Te invito a escucharme todos los días de 4 a 8 de la noche, aquí, en Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo. Descarga la app CRP Radios y disfruta nuestra programación las 24 horas. Radio La Inolvidable, tu música del recuerdo.